El exdirector de Petróleos Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue presuntamente captado cenando en un restaurante de Paseo de la Reforma en la colonia Lomas de la Ciudad de México. Las fotografías fueron publicadas por la periodista del financiero Lourdes Mendoza, quien fuera señalada por Lozoya Austin de haber recibido una bolsa de la marca Chanel por órdenes del exsecretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray, con el supuesto fin de mantenerla contenta para que publicara opiniones favorables sobre éste. Con estas imágenes queda en evidencia el pacto de impunidad entre Emilio Lozoya y la Fiscalía General de la República. Señala a gente inocente mientras él goza de la gran vida a la que está acostumbrado, el colmo del cinismo. Con fecha llora para que no quepa duda alguna, acusó en un tuit la columnista del financiero. La publicación de Mendoza viene acompañada con capturas de pantalla que corresponderían al carrete de su celular con fecha y hora del 9 de octubre del 2021 a las 19.57 horas. A través de redes sociales se ha puesto en duda la veracidad de estas fotografías y hasta el momento la Fiscalía no ha emitido ningún comunicado al respecto. El titular de Pemex llegó extraditado el 17 de julio a México, donde la Fiscalía General lo acusa de recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Peña Nieto. El 28 de julio de 2020, el exfuncionario fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y le fue retirado su pasaporte. Lozoya ha acordado cooperar con los fiscales y actúa como testigo protegido a cambio de posibles reducciones de sentencia o una eliminación de los cargos. Lozoya-Austin sigue su proceso penal en libertad, al menos por esa causa. El juez ordenó que se le colocara un brazalete para no mantenerlo en la cárcel, pero la misma Fiscalía General de la República no solicitó prisión preventiva.